¡Aplausos! Un fuerte aplauso para el personal de Carabineros, de la banda instrumental de la Escuela de Carabineros. ¡Un fuerte aplauso para los bravos! ¡Gracias! ¡Gracias por haber llevado con nosotros esta tarde! Espero que hayan seguido en un plato recuerdo de esta pequeña hermosa nube. ¡Bien! ¡Vamos! A lo que nos vamos a invitar al frente a todos los instructores, por favor, para recibir un recuerdo de manos de nuestros consejales, por favor. ¡Bien, instructores! ¡Invitamos a nuestros consejales, por favor, a hacer entrega de un recuerdo de su paso por esta comuna! ¡Gracias! 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 vamos a darle una agradecimiento al personal que se encontraba en el estadio a la ambulancia a don Miguel Soto que estuvo ahí la tarde atento a la jugada al personal test que teníamos ahí habilitado para que cualquier cosa prontamente podamos socorrer a la persona bien vamos a iniciar la premiación con enseñanza media mejor coordinata mayor este estímulo recae en la banda El Bellotto vamos a pasar a la frente para recibirse invitamos a la concertada a la señora Luis Barahona y se entrega mejor toque de atención enseñanza media recae en la banda El Bellotto agradecido ¡Aplausos! Aplausos No, 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 ahí. Invitamos a mis sujetos, cabrón a hacer entrega de este tribuno al mejor toque de atención. Un aplauso. Fuerte, fuertes aplauso. Mejor batería. El primer recae en la banda Monseñor Lejaro de Puerto Rico. Invitamos a los presentantes de la batería a pasar adelante para recibir el tribuno. Invitamos a los presentantes para hacer entrega de este tribuno. Gracias. Línea, 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 línea. ¡Un aplauso! 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 o rebanderado o estandarte. Este símbolo recae en la banda Monseñor Lejano de Constantio. ¡Aplausos! 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 Mejor jefe de epífanos El estímulo recae en la banda El Bellotto Invitado a la oficina de Iván García a entregar el estímulo Fuertes aplausos Gracias Cuarto lugar, banda en general Este premio recae en la banda Pre-Militar de Bustro Bolívar Invitamos al canto mayor Invite ahí para que reciba el estímulo De parte de Entregará este premio don Alberto Por favor ¡Altaro! 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 Fuertes aplausos En tercer lugar Banda Monseñor Ricardo de Portanto Invitamos Representante ¡Altaro! ¡Altaro! ¡Gracias! 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 Primero y segundo lugar vamos a invitar a ambas bandas a pasar adelante Segundo lugar banda de enseñanza media recae la banda comunal de Panquehue Primero lugar en el periodo Diputados para adelante al siguiente turno a los presidentes locales señores locales por favor con la luz con el rato por favor agudar con el parquehue con la luz Segunda toda la luz con la luz y el otro azúcar con la luz ¡Gracias! 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 ¡Ex-alumnos! ¡Mejor Turneta Mayor! ¡Fue acá en la banda! ¡Dar de Puente Alto! ¡Gracias! ¡Invitamos a la licenciatura de este evento! ¡La estrella del estilo! ¡Gracias! 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 Yo estaba protestando al jurado porque el concerto no había salido. Pero tengo que decir algo. Ya que hace el peque y el peque de la mañana. Un gusto. Que estén bien. Chao, cuídense. Chao. 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 Un mejor toque de atención. Deja de la banda. Dar, de Puente Alto. Gracias. 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 Sexto, a lo largo, al giro, al fin, al fin, al fin, al fin. Sexto, a lo largo, al fin, al fin. Sexto, a lo largo. Sexto, a lo largo, al fin. Sexto, a lo largo, al fin, al fin. El Fuente Alto. Sexto, a lo largo. 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 Gracias a posicionarse frente a las autoridades para recibir el trofeo, a su esfuerzo, a la pasión. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.